Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus besos, me dio por cansar, me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrella te quise bajar, y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia, te quise bajar. Te quise llorar, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la veo entregar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe, y la luz de la tus ojos divinos, cambiaron mis penas, por dicha inflación. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da, desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Te quise llorar, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar.